Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro video rápido sobre tecnología. En este video os voy a mostrar cómo recuperar vuestra cuenta de Spotify sin correo electrónico ni contraseña. Lo primero que tienes que hacer es ir a Google y escribir formulario de contacto de Spotify. A continuación, haz clic en el primer enlace, desplázate hasta envíanos un mensaje y te pedirá que inicie sesión. Aquí es donde la mayoría de la gente se queda atascada. Hay varias formas de iniciar sesión en Spotify. Una buena idea es vincular todas tus redes sociales, lo que te permitiría iniciar sesión con Facebook, Apple, Google, todo tipo de aplicaciones que pueden ayudarte a iniciar sesión sin un correo electrónico ni nada por el estilo. Pero digamos que olvidaste tu contraseña, no recuerdas si enlazaste todas estas, no tienes tu dirección de correo electrónico, inicia sesión, así que simplemente haz clic en olvidaste tu contraseña. Y luego, si obviamente no tienes el nombre de usuario ni nada por el estilo, accederás al servicio de asistencia de Spotify. Puedes pulsar enviar mensaje y aparecerá un bot de soporte de Spotify a la derecha. Y básicamente solo tienes que escribir cualquier cosa con la que tengas problemas y esto te da una especie de directo. Como una forma en vivo 24 a 7 para tener ayuda para cualquier problema que estés teniendo al iniciar sesión. Así que esta es una manera muy útil de obtener una respuesta rápida. Como se puede ver en la parte superior, que están recibiendo una gran cantidad de contactos. Por eso pueden tardar más en responder. Pero creo que esta es una forma mucho más inteligente de hacerlo.